Bueno, el maestro Augusto Castro Vigía, médico de la Universidad Nacional, tiene una maestría de salud pública, fue director del Hospital de la Cumbre, ha escrito varios periódicos, inclusive perteneció a la corriente nadaísta, Gonzalo Arango, y el maestro Augusto Castro, médico cirujano, nos va a disertar hoy sobre salud ambiental. Entonces, démosle un aplauso al maestro. Gracias, Armando, muy amable. Buenas tardes para todos, para la colonia indígena, que por medio de ellos y la alcaldía de Jamundía ha hecho posible que vengamos a compartir alguno de nuestros conocimientos, enseñanzas que nos ha dado la vida. Quiero expresarles desde el punto de vista de salud unas cosas muy pequeñas, pero que nos sirva para ir armando toda una estrategia para vivir mejor y en una forma más saludable. Acordémonos que encima de nosotros está el universo, que debajo está la tierra y el hombre está en el centro. En ese centro que está el hombre hace la relación entre el universo y la tierra, esa es nuestra misión de actuar, de interactuar con ellos. Nosotros del universo estamos recibiendo el oxígeno por medio del aire, respiramos y ese es un elemento, es un alimento importantísimo para nuestra salud, para poder formar un cuerpo sano y poder cumplir con nuestro destino humano, para gozar nuestra condición humana, para gozar nuestra familia, para gozar nuestra sociedad, para gozar la naturaleza. Si no respiramos generosamente ese oxígeno y esa energía que hay en la naturaleza, no podemos realmente construirnos como hombres, construirnos como humanos. Necesitamos de ese aire que sea un aire puro, de que no esté contaminado por la misión del hombre y requiere que nosotros tengamos una relación con este universo de mucho respeto y de mucha responsabilidad, porque es lo que vamos a transmitir de generación en generación y tenemos la responsabilidad de dejársela a los hijos, a los nietos, mucho mejor de lo que lo hemos recibido. Debajo de nosotros, en lo que pisamos, está la tierra, la tierra que maravillosamente nos nutre. De ella obtenemos toda una variedad de alimentos, de nutrientes, de elementos, de energía, que nos ayudan a incorporar ese universo de tierra en nuestro organismo. ¿Para qué? Para lo mismo. Para fortalecer nuestro cuerpo, para vivir contentos, para relacionarnos con mucho respeto y mucho amor con las otras personas que comparten nuestro universo. No somos independientes de los demás hombres como no somos independientes del universo ni de la tierra. Entonces, esos son los nutrientes que nos llenan para tener una actitud, un estilo de vida mucho más sano, para poder crecer, disfrutar de la vida y poderle transmitir esta energía creadora, creativa, de compañerismo, de hermandad a todos los demás seres de nuestro medio con que compartimos esta misión de vida, esta aventura de vida. Entonces, esta relación con la tierra es también eso. No podemos alimentarnos de veneno, no podemos alimentarnos de fumigaciones, de contaminaciones. Tiene que ser un alimento muy sano, tiene que ser un alimento que ha crecido con mucho cariño, que lo hemos sembrado con cariño. No lo hemos sembrado únicamente para ganarnos unos pesos, sino que lo hemos sembrado para fortalecernos, para estar saludables y para que nuestros vecinos estén saludables cuando les compartimos. Pero no es la relación mezquina de que yo tengo que ganar atropellando y fumigando la tierra o poniéndole elementos que son equivocados. Y el primer elemento equivocado que tenemos de pronto es nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar de mentalidad y tener una mentalidad muy amplia, muy generosa, muy sana. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos compartiendo? Eso es lo que recibimos de la tierra. Cuando la tierra nos regala un mango, uno le está diciendo, no, es que este mango es para el que está más blanquito o es para el más de grito. No, el mango da y da mangos para todo el mundo, para el que no tenga pereza de cogerlo y tenga la sensibilidad de disfrutarlo. Eso es saludable. Lo demás son cuentos de hospitales y de médicos y de charlatanes. Hasta ahí mi conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias.